Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Realmente me nació hacer este video, para que vayan viendo de qué vehículo se trata, porque la verdad es que me ayudó internet y bueno, casi siempre cuando cambias la batería, o siempre, tenemos el problema de que se bloquea el equipo, el estéreo, o nos pide el código, el cual muchas veces si el auto es usado no lo tenemos, o lo perdimos, o en mi caso yo encontré, no sé, 32 códigos diferentes y ninguno era. Entonces, ingresé un código que había visto, y bueno, no era, por supuesto, ahí está la suerte. Entonces, la verdad es que hago el video para que ustedes puedan, aparte de que cambian la batería y gastan plata, no gastar plata en que les desbloqueen el estéreo, así que la verdad que quiero devolver la ayuda que me dio internet recabando en varios sitios. Primero y principal, como decía, en uno de los sitios no se vuelvan locos, porque funciona, tranquilos. Lo primero que tienen que hacer, ¿ven esto? Es un alambre horrible, horrible, oxidado, porque yo cuando lo vi que tenía que buscar una herramienta especial de la NASA, no, 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 es un alambre, chicos, o sea, busquen, es un alambre, mándenlo hasta el fondo, no pasa absolutamente nada. Yo, la verdad es que no entiendo nada de autos, o sea, que lo puede hacer cualquier persona, literalmente. Lo mandé bien hasta el fondo, saqué de un lado, sale y hice lo mismo del otro. Ahí apareció el código, pero lo que hice fue, no es mentira, ven ese código que está ahí, esa. La primer letra W para adelante, W371, ese es el código que van a ingresar en un programa que ponen en la Play Store, ponen Renault, código o lo que sea, y desaparece el programa instantáneamente. Entonces, ¿qué pasó? Yo vi este código, pero tenía la duda de que no sea este código. Entonces, lo que hice fue, a su vez, cargar esto y cotejé, me dio el mismo código. A mí, yo ya estaba en la etapa de la unidad completamente bloqueada, que decía unidad bloqueada. Entonces, hay dos opciones. Una es, la que a mí no me salió, digamos, me cambian la batería, lo pongo así en ejemplo claro, me cambian la batería, me aparece que apriete el código, antes de ponerlo, si no lo tienen, sáquenlo, no cuesta nada, en serio, no le tengan miedo, y busquen con ese programa que es Renault Radio, Renault Código, creo que es Renault Código, y pongan esto, y ya se evitan lo que yo tuve que pasar. Ese es el punto uno. Punto dos, a mí se me bloqueó, con mi suerte, entonces, no es mentira, hay que, lo sacan, ¿sí? Agarran esto y les va a dar el código, que es, si no está anotado acá, se los va a tirar el programa, que es buenísimo. Y tienen que dejar el estéreo prendido una hora, una hora exacta. Algunos dicen dos horas, no, no, una hora, de hecho, en el manual lo dice. Y algunos dicen que hay que tener el auto en contacto, no, no hay que tener el auto en contacto, mientras prenda la radio es una hora. A la hora, se va a escuchar un relay, así, y les va a decir que ingresa en el código. Ingresa en el código que obtuvieron de ese, de los últimos, para que no sé contar, cuatro números y lo ingresan. Y listo. Nada, si tienen dudas, pregunten, pero no soy ningún tipo de experto, quería devolver nada más el favor que encontré en internet. Así que, bueno, suerte, suerte y hacer lo que se puede.